Bueno, mi nombre es Pilar Sánchez, como ya me ha presentado Diego, yo trabajo en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia y soy técnica de gestión y promoción científica. El equipo técnico de SAFOR Salud, somos muchas más personas que luego iré presentando, aunque voy a presentar yo concretamente este proyecto. SAFOR Salud es un programa de cooperación entre tres agentes claves del Sistema de Innovación en Salud en el territorio de la SAFOR, que es FISABIO a través del Departamento de Salud de Gandía y el Hospital de la Pedrera, el Campus de Gandía de la UPV y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR FAES, con la finalidad de desarrollar en cooperación proyectos de investigación e innovación científica. El programa comenzó en 2019, se consolidó en el 2020 y continuamos en 2021 y 2022. El objetivo es promocionar y fortalecer la cooperación en investigación e innovación entre el tejido industrial, tecnológico y sanitario. Y este año hemos incorporado también la componente social. Lo que pretendemos es potenciar la generación de nuevas ideas innovadoras, mejorar la competitividad de las empresas de la SAFOR, incorporando desde el inicio de los proyectos a las empresas y fortalecer la transferencia de tecnología y conocimiento. Queremos dinamizar nuevas ideas y poner en marcha proyectos colaborativos, incluyendo también la componente social este año. Y por último, queremos también promover la sostenibilidad y escalabilidad del programa a lo largo del tiempo y en otros territorios. Este año contamos con financiación de la Agencia Valenciana de Innovación. El año pasado también tuvimos esa financiación y el 27 de mayo hicimos una jornada kick-off del año 2021 y esta píldora de hoy, que es sobre tecnología para la detección precoz de enfermedades. En 2022 tenemos previsto realizar dos píldoras más y seis talleres, tres de co-creación y tres creative labs. Tenemos previsto hacer un creative lab en noviembre también. En estos momentos contamos con 42 ideas registradas. Luego hablaré cómo hacer esos registros o cómo proceder a gestionar, bueno, a introducir esas ideas en nuestra web. Dos pruebas de viabilidad, queremos hacer un protocolo de estudio estadístico, análisis del estado del arte y planes de comercialización. Como he comentado antes, este año hemos incorporado entidades colaboradoras, concretamente cinco asociaciones de personas y pacientes. Una asociación científica médica, AISA, la Mancomunita de Municipios de la SAFOR y el Ayuntamiento de Gandía. El proyecto dispone de una web, que es aforSalud.es, y un apartado de ideas y retos. En este apartado podemos introducir ideas y retos nuevos de proyectos y ver en la otra pestaña las ideas y retos publicados. Aquí en esta pantalla se puede ver las últimas ideas y retos que se han publicado y que en estos momentos estamos en búsqueda de socios para poder llevar a cabo el proyecto. Una vez se introduce la idea, se publica y se puede dar respuesta a los retos tanto por mail como contactando con el equipo técnico. El equipo técnico de SAFOR Salud consta, bueno, pues hay personal de las tres instituciones. Del campus de Gandía estamos Neus y yo, en FISABIO está María Amparo, Elena y Silvia, y en FAES está Diego y FINA. Y también contamos con la colaboración de Josep Miquel, que es de la CEF UPV de UNOI. ¿Cuál es el objetivo principal de esta jornada? Pues la creación de nuevos proyectos de investigación e innovación colaborativa entre todos los agentes de SAFOR Salud, tanto del Departamento de Salud de Gandía y del Hospital de la Pedrera, como el campus, empresas y los diferentes colaboradores del proyecto. Los colaboradores del proyecto son la Mancomunitat, que se han incorporado este año, son la Mancomunitat de Municipios de la SAFOR, el Ayuntamiento de Gandía, AISA, que es una asociación científica, la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia y en Gandía, la Asociación de Diagnosticados de Fibromialgia y la Síndrome de Fatiga, Spurna, la Asociación de Parkinson de la SAFOR y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA. A continuación veremos diferentes presentaciones sobre conceptos básicos de tecnología existente relacionado con la detección precoz de enfermedades, fotónica, inteligencia artificial, aplicaciones, todo eso aplicado al sector sanitario. Y veremos también los desarrollos y los límites tecnológicos que existen relacionados con toda esta tecnología. Veis la palabra a Amparo Arlandis de Fisabio, que va a presentar a todos los ponentes. Amparo, ¿estás? Sí, ¿se me escucha? Sí. Vale, muchas gracias Pilar. Bueno, pues como decía Pilar, vamos a comenzar con la primera ponencia, que es sobre la detección precoz de enfermedades cardiovasculares mediante inteligencia artificial y estará a cargo de José Joaquín Rieta, que es investigador del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando quiera. Hola, buenos días. Supongo que se me escucha bien. Sí. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Saffo Salud la invitación que me han dado para contar un poco algunas de las cosas en las que estamos trabajando. y en este caso, pues centradas en el ámbito de la detección precoz de enfermedades y en nuestro caso, en lo que nosotros trabajamos fundamentalmente, es en el tratamiento, digamos, con métodos matemáticos y digamos que podemos llamar inteligencia artificial también, de enfermedades cardiovasculares. ¿Puedes pasar? Pilar, por favor. Muy bien. Entonces, planteándome qué es lo que podía decir en estos minutos en los que puedo contar cosas, pues me planteo en primer lugar qué es la inteligencia artificial. Y bueno, hay que, por definir un poco el concepto de inteligencia artificial, sería pues la aplicación de matemáticas, de tecnologías de computación y tecnologías de información para intentar imitar las habilidades cognitivas del ser humano. Bueno, es decir, realizar cualquier cosa que nosotros en principio podemos realizar con un cierto entrenamiento, pues desarrollar algoritmos y máquinas que puedan imitar nuestro comportamiento o cómo pensamos o cómo reaccionamos a determinadas cosas e incluso superarlo, como es el caso actualmente. Esto lo que permite es propiciar un desarrollo tecnológico o está permitiendo propiciar un desarrollo tecnológico gigantesco, sobre todo en este siglo. Y se habla pues que es un poco lo que ha propiciado a la cuarta revolución industrial, es decir, el concepto de cuarta revolución industrial sería el desarrollo de procesos optimizados junto con elementos de inteligencia artificial asociado a cualquier tipo de desarrollo, fabricación de cualquier tipo de producto o en el ámbito médico, pues evidentemente ayudas al diagnóstico y cosas parecidas como veremos después. Que esto es precisamente lo que, por eso pongo en esa última frase, pero ¿puedes retroceder una...? Vale, simplemente por eso pongo al final de esa frase que también ha supuesto una revolución para las personas, que es un poco lo que quería comentar. Ahora, si puedes pasar la siguiente, por favor. Y las causas fundamentales por las cuales la inteligencia artificial se ha convertido en algo tan relevante es por estos tres puntos que pongo aquí. Porque actualmente se dispone de una gran cantidad de datos de todo tipo. Es lo que se llama Big Data, si lo queremos llamar así, o digamos que se dispone de un montón de sensores capaces de captar un montón de cosas. Pero claro, esas cosas hay que digerirlas. Es imposible que las personas podamos digerir tal cantidad de información, la cantidad de información que se produce, que podía producir, yo qué sé, una persona o un sensor o varios sensores. Esto, por un lado, es lo que permite el desarrollo de la inteligencia artificial y además estas otras dos cosas que pongo en estos dos puntos. Es decir, el desarrollo de arquitecturas avanzadas de clasificación y aprendizaje, es decir, desarrollo de metodologías, máquinas, sistemas, llamémoslo como se quiera, capaces de digerir esos datos, esa cantidad de datos. Y, en tercer lugar, evidentemente, la disponibilidad de gran capacidad de computación a bajo coste. Esas tres cosas son las que han permitido la explosión de la inteligencia artificial actualmente. Es decir, hay un montón de cosas o de conceptos que existían previamente, pero no se podían abordar justamente porque faltaba alguno de estos tres puntos. Ahora estos tres puntos están disponibles y es por eso por lo que hay una revolución en marcha desde los últimos años en todos los ámbitos, digamos, de la vida que podamos conocer. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, justamente gracias a esta revolución existe una gran cantidad de posibilidades de aplicación, por ejemplo, en salud, como puede ser el análisis automático de todo tipo de datos, desde datos clínicos, registros de todo tipo de pacientes, imágenes, incluso listas de espera, optimización de las mismas, ayudas y mejoras del diagnóstico de casi cualquier patología, prevención y detección precoz de enfermedades, que es un poco en lo que me voy a adentrar en los próximos minutos. También se utiliza, por ejemplo, en desarrollo optimizado de nuevos fármacos o incluso en la mejora de la calidad asistencial o en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, hay un universo gigantesco de posibilidades, digamos, que nos brinda la inteligencia artificial. ¿Puedes pasar a la siguiente, Pilar? Entonces, dentro del contexto de lo que yo quiero hablar, quiero hablar un poco de tres cosas que son un poco en las que venimos trabajando en el ámbito de la detección precoz de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, que es arritmias cardíacas, eventos cardiovasculares e hipertensión. Bueno, pasando en primer lugar a las arritmias cardíacas, pues, fundamentalmente, hemos venido trabajando en los últimos años en la arritmia más común, el que se llama fibrilación auricular. Es una arritmia, pues, como digo, muy frecuente, afecta aproximadamente al 10% de la población mayor de unos 70 años o así. Actualmente se estima que hay como un millón de personas en España que la padecen y es una arritmia que, en cierto modo, aparece muy vinculada al envejecimiento. Es decir, cuanto más riesgo es uno, pues, más posibilidades tiene de padecerla. Y por eso se estima que su prevalencia se doblará en los próximos 50 años. Esta arritmia, pues, es responsable de elevados costes hospitalarios y sanitarios, porque normalmente casi que la mitad de las consultas de un cardiólogo pueden ser asociados a esta arritmia. Y se produce, pues, al fallar un poco el funcionamiento eléctrico de cómo funcionan las aurículas en el corazón. Básicamente es una manera muy escueta de decirlo. Y entonces la manera de poder aplicar, o bueno, las soluciones que podemos aplicar de inteligencia artificial en arritmias cardíacas, puedes pasar a la siguiente, Pilar, por favor. Pues, han sido estas cosas. No voy a entrar en cómo se hace esto, porque tendríamos que estar hablando, pues, un montón de tiempo asociado a esto, pero bueno, un poco por dar una pincelada. Se puede aplicar inteligencia artificial para realizar detección automática de la presencia de fibrilación auricular frente a otras patologías. Es decir, analizar esas grandes fuentes de datos, esos big data que se pueden tener de una persona que está siendo monitorizada y ver si está en un ritmo normal o si tiene fibrilación auricular o si tiene cualquier otra patología. Esto es una realidad hoy en día. Discriminar en la fibrilación auricular frente a paroxística y persistente. Paroxística es que aparece de vez en cuando y desaparece espontáneamente y persistente es que aparece o ha aparecido y ya no se va nunca. Entonces, discriminar ambas cosas es importante desde el punto de vista terapéutico, porque una persona puede ir a un hospital con fibrilación auricular y es muy importante para los cardiólogos que lo tratan saber si podría extinguirse por sí sola o si se va a quedar ahí permanentemente. Este es un aspecto importante. También se puede utilizar la inteligencia artificial para predecir el inicio de la fibrilación auricular. Es decir, una persona que en principio aparentemente está normal, pero que puede tener muchas papeletas, según este tipo de análisis y ese tipo de algoritmos, de padecer un episodio inminente de fibrilación auricular. Esto puede ser muy útil, evidentemente, para anticiparse a la posible terapia o incluso decirle a la persona que se vaya al hospital porque pueden complicarse las cosas en un plazo relativamente breve, pero como pongo ahí, con horas de antelación. Esto es un estudio que realizamos que podíamos verlo hasta con dos horas de antelación. También una cosa muy importante es la detección de pacientes con historia desconocida. En muchas ocasiones casi hay un porcentaje muy alto, no recuerdo si es el 30 o el 50% de los casos de fibrilación auricular que cursa de forma asintomática. Es decir, la persona la tiene pero no sabe que la tiene. Y esto puede provocar que al no ser tratada la arritmia puede provocar una de las consecuencias fundamentales y más fatales es si la persona no está tratada con anticoagulantes puede tener un ictus, por ejemplo. Y hay una variante de los ictus que se llama ictus criptogénico que es precisamente un ictus de origen desconocido. Y detrás de los ictus de origen desconocido está con mucha frecuencia de la fibrilación auricular. Entonces, estudiar un paciente o una persona que aparentemente puede estar normal pero poder saber que ha tenido en algún momento algún episodio de fibrilación auricular da muchas pistas terapéuticas para desentrañar de dónde ha podido provenir este ictus. Esto es algo que le interesa mucho a los servicios de neurología y también a los de cardiología. Y después, una cosa muy rápida, el tema de la predicción, por decirlo así, del resultado de una intervención quirúrgica relacionada con la cardiología como puede ser la cirugía cardíaca de ablación de la fibrilación auricular, puede ser de ablación de venas pulmonares o puede ser cirugía MACE que se llama. En eso también hemos hecho trabajos e insisto, pues son utilidades que estamos aplicando a día de hoy en arritmias cardíacas. ¿Puedes pasar a la siguiente, Pilar? Por favor. También voy a hablar muy brevemente de otras dos cosas. En un caso, lo de los eventos cardiovasculares. Habría que decir ¿qué son eventos cardiovasculares adversos? Pues bueno, esa aparición de enfermedades graves del corazón. En general, pues eso, un infarto, una insuficiencia cardíaca, este tipo de cosas. Y en esto, pues esto es una cosa en la que estamos desarrollando ahora, es utilizar el sistema nervioso autónomo como centinela porque en general existe una lucha entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y las personas que pueden padecer un evento cardiovascular adverso suele aparecer un desequilibrio premonitorio de esta situación. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Pilar. Entonces, es posible aplicar inteligencia artificial para la detección de pacientes con riesgo de desarrollar patologías graves. Como en este caso, lo que hicimos fue seleccionar un grupo de pacientes y hacer un estudio retroactivo estudiando lo que se llama parámetros de la variabilidad de su frecuencia cardíaca a largo que típicamente se debe estudiar 24 horas pero también puede reducir el plazo y hemos conseguido que con tramos de un electrocardiograma de 5 minutos poder obtener una predicción bastante aceptable de un 80% de posibilidades de que suceda un evento vascular desfavorable en algún paciente. Y ya finalmente en el ámbito de la hipertensión también estamos ahora trabajando en ello pues en primer lugar hay que decir todo el mundo más o menos conoce lo que es la hipertensión pero me gustaría dar algunas cifras según los más recientes que he consultado pues eso afecta al 33% de la población adulta hay 2.000 millones de personas en el mundo hipertensas y 15 millones en España es decir esto es algo una enfermedad verdaderamente extendida está muy infradetectada y sin embargo su detección y tratamiento son fundamentales para prevenir otras enfermedades cardiovasculares y renales típicamente pues ictus o lo que se llama accidente cerebrovascular enfermedad coronaria insuficiencia cardíaca arritmias detrás de un montón de patologías cardiovasculares está la hipertensión y de otras también puedes pasar a la siguiente por favor Pilar entonces lo que nosotros estamos empezando a hacer ahora es intentar desarrollar elementos basados en inteligencia artificial capaces de realizar una monitorización permanente de la atención de una persona es decir con el típico manguito pero sin embargo eso es una medida puntual y encima es digamos molesta lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo ya pues es desarrollar sistemas llevables con electrocardiografía y pulsimetría capaces de estimar la presión arterial de forma no invasiva y transparente para la persona esa es un poco la idea y creo que con esto ya no sé si hay alguna más creo que no si puede no hay más ¿verdad Pilar? vale y este es un poco un resumen muy breve de las posibles aplicaciones que estamos desarrollando basadas en inteligencia artificial relacionadas con la prevención de enfermedades cardiovasculares muchas gracias muchas gracias José Joaquín muy interesante pasamos a la siguiente ponencia que es sobre biosensores ópticos para la detección de biomarcadores para el diagnóstico clínico estará a cargo de Sergi Benyar Morais del Instituto de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico IDM cuando quieras Sergi hola buenos días a todos en primer lugar quería agradecer también la invitación para participar en este evento y quería también agradecer especialmente al Servicio Técnico de Salfor Salud y en especial a José Miguel que ha hecho todo mucho más fácil para que pueda estar aquí digamos que mi intervención voy a ver si entro en tiempo yo creo que sí la idea es mostrar nuestras capacidades como grupo para poder colaborar o participar en la creación de nuevos proyectos en el ámbito sanitario entonces voy a hacer una pequeña una breve introducción de quiénes somos lo que hemos hecho y qué podemos hacer en este ámbito pues eso somos un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Politécnica Valencia que estamos dando que damos clase en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos tanto agrónomos como forestales como biotecnólogos como alumnos de ciencia de tecnólogos y alimentos estamos en el departamento de química impartiendo asignaturas relacionadas con la química en todos estos grados pero estamos adscritos en la investigación en el Instituto IDM que es el Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico también algunos miembros de este grupo también somos pertenecemos a la Unidad Mixta de Investigación en Nanomedicina y Sensores de ahí que hayamos colaborado con grupos de investigación sanitaria en la Unidad Mixta El coordinador del grupo es Ángel Maquella Catalá y el grupo lo conforman actualmente unos 22 investigadores la mitad aproximadamente somos de plantilla profesores docentes investigadores y el resto bien pre-docs o post-docs y es un equipo bastante multidisciplinar es cierto que la mayoría que integra el grupo son químicos lógicamente especializados en química analítica pero sí que hay miembros que tienen mucha experiencia y conocimientos en orgánica en bioquímica no es mi caso bueno yo he estudiado en bioquímica pero también hay biotecnólogos e ingenieros electrónicos tenemos 20 patentes y no aparece en pantalla por lo menos yo no la veo pero alrededor de unas 266 publicaciones ¿puedes pasar por favor? vale entonces lo que quería hacer una pequeña breve introducción darle la importancia de la relevancia que tienen las pruebas in vitro digamos nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años en el desarrollo de este tipo de pruebas como bien sabéis pues es la técnica complementaria más utilizada en el proceso asistencial ya que se emplea durante todo el ciclo vital ya antes de nacer ya se nos realizan o se realizan test genéticos pero digamos que este tipo de pruebas o test también se emplea para programas de screening poblacional digamos que el ejemplo más claro es que hemos tenido con la pandemia que todo el mundo quería hacerse los test estos de artígeno este tipo también de pruebas también se emplean para tratamientos personalizados y porque generalmente para dar un tratamiento mucho más efectivo y también para la prognosis ya que el 70% de las decisiones clínicas dependen de diagnóstico en vitro actual de acuerdo al estudio realizado por la Federación Española de empresas de tecnología sanitaria ya que ayudan a identificar constituciones infecciones enfermedades pronósticos etc. este tipo de pruebas o diagnósticos in vitro concentra realmente una alta tecnología y conocimiento sin embargo representan menos del 4% del coste hospitalario es decir que son técnicas con un valor postefectividad muy elevado como he comentado antes porque muchas de las decisiones clínicas se toman en base a la información o resultados que dan estas pruebas ¿puedes pasar por favor? Entonces básicamente digamos que el grupo de investigación trabaja en tres líneas principales química superficies química bioanalítica e integración de sistemas todas confluyendo para proponer propuestas concretas para el micro y la neuroveosensal ¿puedes pasar por favor? En relación a la química de superficies hemos estado colaborando y participando en proyectos europeos no como coordinadores pero sí como responsables de paquetes de trabajo porque es una de las etapas más críticas más importantes a la hora de desarrollar una prueba de micro en este caso es la funcionalización química de materiales tenemos mucha experiencia en funcionalización tanto de sustratos o superficies orgánicas como puede ser policarbonato o polistireno pero también en superficies inorgánicas en base de silicio o aluminio oro etcétera la idea en este caso es funcionalizar estas superficies generar modificaciones que estén bien definidas selectivas y reproducibles y que sean compatibles y me refiero a que la superficie mantenga tanto las propiedades químicas como físicas para el futuro desarrollo de método o de la prueba de un poquito entonces nosotros tenemos bastantes experiencias y hemos trabajado y hemos propuesto nuevas estrategias de movilización tanto de sondas de ácidos núcleicos como de proteínas y anticuerpos mediante una técnica que lo que permite es inmovilizar de una forma orientada y definida este tipo de sondas y que digamos como resultado están dando densidades de inmovilización que esto está relacionado directamente con las densidades de los ensayos finales en comparación con las técnicas básicas de inmovilización química entonces destacar que hasta ahora en esta línea de investigación hemos estado trabajando hasta hace poco que acaban de terminar dos proyectos europeos que estaban enfocados en la detección de microRNAs digamos que en nuestra parte estamos involucrados en todo lo que es la funcionalización de chips en base de silicio en este caso para la modificación de sondas de ADN para la detección de microRNAs relacionados con el diagnóstico de cáncer y también hemos estado trabajando ya también a nivel europeo para la detección de biomarcadores relacionados con enfermedades cardiovasculares como puede ser la CRP la detección y cuantificación de CRP la proteína C reactiva la troponina etcétera en cuanto a la línea de química bioanalítica pues también tenemos la capacidad de síntesis de acenos como grupo de química que nos va a permitir modificar moléculas pequeñas anclarles o modificarlas incluyendo nuevos grupos reactivos para comparar esas proteínas y así generar anticuerpos específicos para determinadas sustancias tenemos experiencia en tecnología de fagodisplay para generar tanto anticuerpos sintéticos en este caso recombinantes como naturales como puede ser nanobody supercarbólicos entonces este tipo de reactivos nos ha permitido desarrollar lo que ponen métodos de screening multiplexados es decir con capacidad para detectar simultáneamente varios análitos de diferentes marcadores que están presentes tanto en suero y plasma y relacionadas con enfermedades de cáncer u otro tipo como ahora comentaré como veis en la imagen en la anterior por favor y termino hemos sido coordinadores recientemente de un proyecto europeo que estaba enfocado el objetivo era desarrollar una plataforma biofotónica para la detección de de IgE que está relacionada con la energía antibiótica como veis pues tenemos capacidad para hacer este tipo de desarrollos tanto en placa alisa en formato microarray como utilizando herramientas de electrónica de consumo es decir somos un equipo pionero en el desarrollo de este tipo de metodologías ya que hemos utilizado una instrumentación digamos barata como es un lector de discos compactos lo utilizamos como lector y en este caso un disco redondo que tiene estructuras microfluídicas para realizar el ensayo eso es una imagen de un proyecto que luego comentaré más brevemente para la detección de SARS luego también estamos trabajando ya desde hace una temporada con el desarrollo de tiras reactivas en formato como habéis visto en la imagen anterior ya no de tiras reactivas sino de puntos de esta manera amplificamos un poco la cantidad de análisis que podemos detectar simultáneamente este tipo de como las tiras reactivas de test de embarazo en este caso adaptada digamos a la detección de biobarcadores de forma multiplexal y en relación pues pasa por favor al siguiente pues con todos estos conocimientos y capacidades hemos sido capaces de desarrollar sistemas integrados que hay un poco brevemente los más recientes lo comentaba antes para la detección de y cuantificación de IG que está a niveles muy bajos en suero digamos circulante mediante un sistema biofotónico para la detección de relacionados a antibióticos metalactámicos también durante la pandemia pues conseguimos financiación de la realidad y del AVI para desarrollar un sistema biosensor digamos con toda la capacidad y experiencia que teníamos del proyecto anterior adaptado a la detección tanto de antígeno del virus SARS como de anticuerpos tanto prueba serológica como prueba de antígeno y también aunque no lo he puesto ahí también tenemos estuvimos trabajando en la detección del SARS mediante otro lector que no está en la imagen porque está bajo licencia no podemos divulgarlo para la detección de virus en aire en aire exhalado como veis también hemos estado trabajando en proyectos nacionales para la detección de biomarcadores ocológicos aquí tengo un vídeo si lo puedes no sé si saldrá digamos con el sistema integrado que hemos desarrollado entonces Gracias. Bueno, lo comento brevemente, lo veis en la imagen de la izquierda. Realmente es un lector de discos compacto que teníamos antiguamente para leer discos. Lo hemos modificado, lo hemos adaptado para que lea por transmisión este tipo de discos microfilíricos. Este básicamente es incluir la muestra y mediante mi centrífuga el equipo es capaz de girar el disco en ambas direcciones y llevar las disoluciones de una cámara a otra y luego al final analizar los resultados. Es decir, que fuimos capaces de detectar… ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, luego comentaré de detectar, como había comentado antes, el antígeno y pruebas tecnológicas de SARS. Como veis, hemos estado trabajando y tenemos bastante experiencia en la detección también de mutaciones puntuales, concretamente de cáncer colorectal. Esto mediante sistemas integrados que utilizan amplificaciones isotermas. No requieren del típico termociclador, sino que lo hacemos a una temperatura constante que puede rondar entre los 25 y 37. Pues eso nos da una capacidad para luego poder miniaturizar todos estos sistemas y que sean tipo point of care. También estamos muy interesados, aunque esto es una idea que lanzo en este evento, porque tenemos las herramientas para un posible seguimiento de biomarcadores moleculares. El tipo de anticuerpos estos, ZUMAP, MUMAP y SIMAP, puesto que sí que entiendo que ahora todos los tratamientos con este tipo de anticuerpos son muy caros porque se emplean a concentraciones elevadísimas, están generando efectos secundarios y sí que parece que se requiere una herramienta para poder controlar los niveles circulantes de estos anticuerpos, digamos, sobrantes. Estamos muy interesados también en este aspecto. Como he comentado antes, pruebas de alergia, pues tenemos, digamos, en toda la metodología desarrollada. La hemos adaptado también o aplicado a la detección de alergias ya no solo de antibióticos, sino también alimentarias y ambientales. Y como he comentado antes, pues tenemos un sistema que es capaz de detectar simultáneamente ya no solo el virus SARS, sino también como da la capacidad multipensada que tiene para detección también del resto de virus respiratorios, como puede ser la influenza, la de la virus y el sinficial. Y como he dicho, pues también lo podemos aplicar para estudios de salud por la valencia y para cualquier otra cosa que se nos ocurra. ¿Puedes pasar? Siguiente. Y ya por la cava, pues eso, el tipo de colaboración con la que generalmente estamos trabajando, en este caso con la FE, que creo que nos gustaría trabajar con más equipos de otros centros sanitarios, pues mediante proyectos de IMAX, de IMAXI, por eso estamos aquí. También otro tipo de colaboración puede ser mediante contrato de licencia de nuestras invenciones, en cuanto a las patentes que tenemos licenciadas, diseños industriales, modelos de turidad, etcétera. O también, también estamos abiertos a la creación de empresas de base tecnológica, si tienen lugar. Y con esto, pues nada, agradeceros vuestra atención. Si quieres contactar, ahí dejo mi email, mi nombre, aunque pone Beñat, es mi nombre compuesto, mi primer apellido es Moraes y mi segundo apellido es Sergio, simplemente por información. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es sobre productos de estrés oxidativo como marcadores tumorales emergentes del cáncer colorectal. Será a cargo de Guillermo Saez, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina y Odontología y jefe de Servicio Clínico de Análisis Clínico del Hospital Universitario, doctor Peser. Cuando quiera, Guillermo. Sí, gracias. Y gracias por la invitación. Pasa a la siguiente. El estudio está basado en la línea de investigación en el hecho de que los tumores, en general, subyace lo que se conoce como un estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre la formación de estrés reactiva con oxígeno, particularmente conocidos por dos, y la actividad de los estrés antioxidantes. Este exceso oxidativo indica modificaciones en los diversos tipos de moléculas y genera una serie de productos con petoxidación, marcadores de oxidación, que se pueden visualizar, cuantificar tanto a nivel tisular como sistémico. Algunos de estos productos aumentan durante el proceso patogénico y disminuyen a lo largo de la producción del paciente tras el tratamiento. Por lo tanto, el objetivo principal que nos planteamos es, primero, valorar los marcadores de estrés oxidativo en el cáncer colorectal esporádico, y luego tratar de comprobar la efectividad de estos marcadores, concretamente haciendo hincapié en la 8-8-Bt, que es una base mintacénica oxidada que se genera en la línea de estos tumores, y la relación de estos cocientes, del CSC, que es un tapión oxidado o tapión erodefilo, es un indicador muy reproducible de ese exceso oxidativo o marcadores emergentes del cáncer colorectal. A modo de introducción del tema, me paso a lo siguiente. En el microambiente tumoral, pues, acontece en muchas cosas. Parece un microambiente algo complejo, ¿no? Y hay dos factores principales, uno que es la hipoxia, despasándolas, voy a ir hablando, por favor. Uno que es la hipoxia y otro que es el proceso inflamatorio. Se ha visto que la hipoxia produce una serie de factores transicionales, que están muy relacionadas con la fisiología del tumor, y también se ha comprobado que en los tumores sólidos, la formación de estas especies reactivas, pues, está muy relacionada incluso con la infasión y el polo metastálico. Se ha cuantificado, la otra, la cantidad de peróxido de hidrógeno que se generan en estas fibras tumorales, que es del orden de 1,5 nanomoles por 10.000 células corona. Este peróxido de hidrógeno, a través de una relación que se conoce como la reacción de Tenton, pues, genera esta alta especie de reactividad que son los radicales y los oxígenos. Siguiente. Respecto al proceso inflamatorio, y siguiente, los tumores, pues, reclutan muchas células leucocitarias, y estas células leucocitarias, siguiente y sin ningún tipo. Pues, además, desplazan el equilibrio macrófagico, lo que es la repolarización, hacia el genotipo de M2 a M1. Estos macrófagos inflamatorios, pues, tienen la capacidad de inducir, generar, distintas tipocinas. A través de distintos factores transficcionales, puedes poner la siguiente y la siguiente. Pues, generan una serie de especies reactivas, de tal manera que se genera aquí un círculo óptico. Bueno, siguiente, por favor. La experiencia de nuestro óptico, pues, nos ha permitido publicar y concluir que en toda una serie de tumores que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo, siguiente, por favor. En todos ellos se cumple un mismo perfil de estrés oxidativo. Es decir, aquí en la parte inferior hay una disminución de sistemas antioxidantes, de estimas antioxidantes, como la superoxidonis, la catarasa y la catarasa, y un aumento importante de otros antioxidantes, como es el mutáculo reproductivo y la disminución peróxida. Todo ello acompañado, como consecuencia de esta alteración de los sistemas antioxidantes, acompañado de niveles elevados de malondial de hilo, producto de peroxidación, la base nucleotídica modificada en glucacénica, la A8-Oxolete, y los T2-isoplosanos entre otros. También se ha podido comprobar, siguiente, por favor, que, independientemente del tumor que se ha estudiado, independientemente del grupo que lo ha estudiado y de la técnica que se ha publicado, siempre, sin excepción, se comprueba que el tumor presenta niveles significativamente más elevados de esta base nucleotídica comparado con su ejercicio normal correspondiente. ¿Qué pasa a esto? Siguiente, por favor. Lo que hemos hecho, junto a vista metodológico, es recitar a una serie de pacientes diagnosticados en los hospitales generales en la medicina digestiva, y la valoración de nuestro servicio, técnicas inmunológicas y espectrofetométricas, del perfil bioquímico clínico, además de los marcadores habituales que se utilizan para el diagnóstico, o mejor dicho, para el seguimiento, usan para las cosas como es el CEA y el CEA de protección. Además de valorar los productos de exceso oxidativo a nivel sistémico con técnicas estandarizadas en nuestro laboratorio de exceso oxidativo y se han estudiado así un total de 80 pacientes donde el tumor mayoritario era adenocarcinomas, seguido de adenomas, pero adenomas de alto riesgo. Es decir, adenomas mayor de un centímetro y un componente velloso y una displasia de alto riesgo, seguido de otras formas alimentarias como son los carcinomas lucinosos, las carcinomas de células en anillo y así. Se han valorado las distintas constantes parámetros bioquímico clínicos y, siguiente, se han valorado los niveles de los marcadores de exceso oxidativo, donde se aprecia que en todos los casos estas diferencias son significativas. Es decir, una distribución de los niveles antioxidantes en las tres líneas superiores que atalasan paciente de oxidación y un aumento de los productos de oxidación como son el paciente de oxidado, la relación de paciente de oxidado reducido, la base nucleotílica liberada por la orina y los hecelos e isoprosalos también liberados por la orina. Todos los indicativos, cuando se hace el ajuste para la edad y el índice de masa corporal. Siguiente, pues, todo. Entonces, nos llama la atención que, efectivamente, el tejido tumoral tiene niveles muy altos en la parte superior izquierda de la imagen de glutatión y, en la parte inferior, niveles muy elevados de la base mutacénica 8-8-DG en ADN-G. Y, en la parte de la derecha, tenemos que, a nivel sistémico, una disminución, sin embargo, de glutatión reducida y un aumento importante de la 8-oxo-DG que eliminan estos pacientes por la orina. Siguiente, pues, contamos, por lo tanto, y siguiente, aunque estos niveles tan elevados de glutatión que hay en el tejido, claro, nos sorprenden y nos preguntamos qué hace de glutatión, qué hace el timor con estos niveles tan elevados de esta base nucleotílica modificada. Y lo esperado es que esta base sea reparada por los sistemas de reparación, vemos aquí cómo funciona o a qué nivel funciona en la parte derecha de la pantalla. Pero, hasta el final, una vez separados de ADN-G y puestos en circulación, finalmente son eliminados concentrados por la orina. Y esto es lo que nosotros nos sirve como modelo experimental para poder estudiar la cantidad de 8-oxo-DG que eliminan estos pacientes y poder seguirnos a nivel de edad, a lo largo de la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la dilución clínica, sí, siguiente, nos encontramos que, efectivamente, en términos de antioxidantes, la catagasa disminuye, es mayor en los carcinomas que los adenomas, en la mutación disminuye, es mayor la disminución de los carcinomas que los adenomas, y, sin embargo, la 8-oxo-DG, que tenemos que tener la parte superior, también es mayor lo que eliminan estos pacientes por la orina cuando tienen un carcinoma en comparación con aquellos pacientes que tienen una adenoma, como también es superior los niveles de eferosis o crostanos. Siguiente, por favor. En términos de estadio tumoral, haciendo uso de la clasificación que publica el American Joint Clinic on Cancer, y que, en sí, se clasifica como estadio 0, un tumor localizado en el colon, el estadio 1, o el estadio 2. Lo que nos encontramos es, siguiente, que, con el mayor grado de valididad, con el avanzando en el estadio tumoral, estos marcadores aumentan también. Aumenta la 8-oxo, aumentan los eferosis o crostanos, aumentan el ceato, que no es significativo, pero sí que es significativo en el estadio 1. Siguiente, por favor. De la misma manera, que la mutación disumide, pero los productos de acosilación de ese tripétero aumentan a medida que avanzamos en el estadio 2. Siguiente, por favor. Y, en cuanto a la evolución de los subproductos tras el tratamiento quirúrgico, lo que nos encontramos es, siguiente, que, tal como postulamos en este ciclo de derechos moleculares y biotínicos, si la cantidad de 8-oxo de oxinbanosina que dividan estos pacientes es importante, como lo es, como hemos visto, tras el tratamiento tumoral, se espera, si el foco de esta 8-oxo de oxinbanosina, que es efectivamente el tumor, se espera que esta 8-oxo de oxinbanosina, y viendo cómo debería ir normalizándose también los productos, el resto de productos que hemos venido, entre ellos los antioxidantes. Siguiente, por favor. ¿Se ha quedado la imagen congelada? Sí, sí, Guillermo ha tenido algún problema, él, con su conexión. Sí, vamos a darle unos segundos, a ver. Bueno, en cualquier caso, aprovecho para informaros que hemos tenido un cambio sobre la agenda prevista, y la última presentación, para salir un poco del marco tan médico, se ha realizado por una startup nueva, Smart Food World Sport, que han desarrollado unas pantillas inteligentes para enseñar a correr y caminar, que permiten una detección precoz de malos hábitos en el tema de la pedestación. La presentaremos al final, y así saldremos un poquito tanto del sistema de ciencia, porque también hay oportunidades para el desarrollo de sistemas para detección precoz que no estén tan relacionadas con el campo clínico, sino más con el usuario final o consumidor. Se las presentarán a última hora. Lo digo, pues, un cambio del programa, y aprovecho un poquito, mientras tanto, a ver si podemos tener la reconexión del doctor Guillermo. Vale, pues, continuamos con la ponencia sobre inteligencia artificial y neurociencia computacional para mejorar el entendimiento y tratamiento de enfermedades neurológicas, a cargo de Salva Ardín, que es investigador de CIDEJ-YENT, del plan YENTE del campus de Gandía, de la UPV. Cuando quieras. Vale, gracias. ¿Sansander? Sí. Vale, gracias. Gracias por darme la oportunidad, por hablar y presentar el nuestro grupo de trabajo. Sob investigador CIDEJ-YENT, conforme he de Tamparo. I, bueno, el que volia era presentar una mica les línies d'investigació més relacionades amb la salut que estem fent al nostre laboratori. El nostre laboratori s'anomena el laboratori d'intel·ligència natural i dissenyada i relaciona una mica amb el que és la neurociència, el servei, i el que és la intel·ligència artificial, la intel·ligència dissenyada per humans. El grup estava format per físics, biòlegs, enginyers. Jo personalment soc físic i enginyer electrònic i he fet el meu doctor de bàsic en neurociència computacional, institut de neurociències de la CAND, després vaig estar a unes estades als Estats Units, a universitats com Yale o Boston University. El que ens interessa a nosaltres, encara estic en l'anterior, el que ens interessa a nosaltres és tot allò relacionat amb l'aprenentatge i com l'aprenentatge a nivell biològic, com ens permet, com generar comportaments, cognició, conducta, etc. A nivell d'intel·ligència artificial, a partir de l'aprenentatge de dades que tinguem, volen respondre a una determinada pregunta i ja he parlat una mica més en detall d'aquest tema en posterioritat. La nostra recerca, per tant, té com intentar tancar un cercle entre com millorar els algoritmes d'intel·ligència artificial a partir de les neurociències, a partir del que coneixem del servei, perquè és el sistema que millor efectua aprenentatge i el posa en pràctica. Per tant, si entenem millor el servei i podem extraure mecanismes que els serveis són eficients i els podem adaptar als algoritmes artificials, aquests algoritmes artificials seran més flexibles, més robustos, més capaços de respondre a les preguntes que nosaltres volem. I, per altra banda, tanquem el cercle i utilitzem intel·ligència artificial per a tot tipus d'aplicacions. En particular, poden ser aplicacions en neurociència mateixa o altres tipus d'aplicacions com salut o preguntes científiques, enginyeria, etcètera. Tenim la metodologia que fem servir al nostre laboratori. Són dues en particular. Una que té una perspectiva més de neurociència computacional. I així el que fem és analitzar la neurofisiologia al servei, canals iònics, connexions sinàptiques, models de neurona, etcètera. I amb això el que fem és connectar unes neurones amb unes altres per tal d'estudiar funció cerebral i disfunció cerebral. El que ve a ser-vos comportaments saludables o una conducta saludable respecte als trastorns del cervell. Això ho podem fer en els models computacionals on podem testar hipòtesis que relacionen els mecanismes cerebrals amb el comportament i anar en un nivell multisistema. Això vol dir que podem testar aquestes hipòtesis d'una forma autoconsistent amb aquesta formulació matemàtica que és un avantatge més enllà dels models conceptuals que no es poden testar en si mateix. També ens permet que una vegada hem formulat aquests models matemàtics de models de circuits neuronal i interaccions entre neurones. El que podem fer és manipular aquests models de determinades maneres de forma que pertorben el règim de funcionament i ho posem en relació amb determinades malalties. Per exemple, podem modificar com es comunica l'escorça prefrontal i l'estriar i intentar relacionar-ho amb enfermedades com podrien ser el Parkinson o una comunicació anòmala en pacients d'esquizofèmia. L'objectiu és trobar marcadors que ajuden a la detecció precoç de la disfunció cerebral i també trobar a partir de l'entreniment formes de restaurar la dinàmica de les neurones en la seva forma de control de salut. D'això depèn que puguem pal·liar els símptomes més adversos de les malalties. Això seria, fins a si hem vist la part més de neurociència computacional, però també el laboratori utilitza tècniques d'intel·ligència artificial, com deia. I aleshores el que fem és utilitzar a partir de dades i una determinada pregunta d'interès intentem trobar-li una resposta. Les dades poden ser imatges mèdiques, sèries temporals, altres dades biomèdiques, etcètera. Utilitzem un algoritme d'aprenentatge que seria el nucli central i amb això el que fem és classificar si són casos discrets, per exemple, si és un pacient d'una determinada enfermedad versus una persona que no té enfermedad, seria un cas de classificació, o si és una variable continua, per exemple, si podem estimar l'atenció arterial, per exemple, com ho conté en un cas anterior, per exemple, l'atenció arterial serà una variable contínua. Per tant, podem tractar en termes de classificació o de regressió en funció del tipus de variable a la qual volem respondre. I per això treballem amb algoritmes de... Perdona, un segon abans. Digam que els algoritmes d'aprenentatge que fem servir poden ser tan supervisats en els quals ben etiquetats i ens diuen, per exemple, aquesta imatge biomèdica es relaciona amb un cas saludable, aquesta imatge biomèdica es relaciona amb un cas de malaltia, això seria un cas supervisat, i un cas no supervisat seria aquell en el qual les imatges o les dades d'entrada no estan etiquetades. Així tenim un exemple d'èxit encara que no sigui en l'àrea clínica, sinó un projecte que tenim en curs en física, però utilitzem aquest tipus de tècniques. És una metodologia que és totalment aplicable a la imatge biomèdica i o a les sèries temporals, i el que fem en aquest cas particular, els detalls no són tan importants en aquesta xerrada, però el que fem és estem transformant sèries temporals en imatges. Imatges RGB, que en aquest cas són orientacions que passen a ser colors, no és molt important el detall, però el que acabem tenint són unes entrades a l'algoritme que són imatges. Podien ser imatges cerebrals o podien ser escàner, en aquest cas és un altre àmbit, però la tecnologia és la mateixa. Aleshores, el que fem és aplicar l'aprenentatge profund, Deep Convolutional Nervous en anglès, i el que obtenim és una millora molt significativa sobre l'estat de l'art, en particular en aquest cas és un projecte de física i ho relacionem amb els mètodes estàndard en física. El que obtenim en definitiva és una predicció més acurada de la direcció de moviment d'unes partícules que resulta molt complexa, per tant, el seu una direcció de moviment no són casos discret, sinó que és una variable contínua i el que apliquem és el mètode de regressió. I una cosa que ens sembla molt important és que acompanyem l'estimació o la predicció d'allò que és el resultat de la xarxa amb un índex de qualitat que ens determina com de fiables aquesta estimació. Això és molt important perquè aquest factor ens diu, per exemple, imaginem que fora una variable biomèdica i que d'això depèn del diagnòstic. Si només mirem el valor de la classificació però no tenim una variable que ens diga si aquesta classificació o aquesta estimació és fiable i aleshores podria ser simplement soroll. I això és molt important per dir-nos si en realitat és senyal o soroll allò que està extreent la nostra xarxa. I el que hi ha ara és una crida a un projecte que busca una col·laboració entre diferents grups, en particular el que estem buscant de forma preferent serien professionals de la salut i el que voldríem fer és una detecció i un estudi de malalties i trastorns psiquiàtrics, neurològics o neurodegeneratius. Per què? Perquè és ahí on convergeixen els nostres línies d'investigació. En certa manera treballem en neurociència computacional per tant ens interessa molt l'estudi del servei de les enfermedades cerebrals i per una altra banda utilitzem intel·ligència artificial. Per tant volem combinar això i aplicar-ho en el centre que seria trastorns preferentment estem oberts a tot tipus de trastorns però preferentment ens interessaria una col·laboració en aquests termes i així integra i per acabar les diferents fases que podria tindre aquesta col·laboració. Una fase prèvia per identificar la patologia d'interès i posar-vos quants exemples però es podria obrir a més i després s'haurien d'analitzar de quines dades disposen, quin volum de dades, quin tipus de dades si venen etiquetades o no per tant utilitzarem aprenentatge supervisat o no etc. Després es procediria al preprocessament de les dades d'entrar en validació generalització utilitzant algoritmes d'aprenentatge i una fase final de perfeccionament en què inclouríem una estimació del nivell de confiança de la nostra resposta l'explicabilitat del resultat. Una cosa que és molt important sobretot en biomedicina hem d'estar molt segurs que aquella resposta que donem sigui fiable. I això seria bàsicament una introducció al nostre grup relativament breu els agravaments al final al campus de Gandia de la Universitat Politécnica on està el nostre laboratori i les diferents agències governamentals de suport a la investigació en particular a la Generalitat Valenciana el programa Gente en el qual estic inclòs i el projecte de l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri Moltes gràcies Moltes gràcies Moltes gràcies Moltes gràcies Salva Si està el Dr. Saig veo que ja està volvemos a retomar que ha tenido problemas técnicos retomamos cuando quiera Guillermo vamos a buscar en que punto nos habíamos quedado A ver pues yo creo que en esta aquí en esta que está bueno es lo que yo trataba de decir es cuando la hipótesis nuestra es cuando el tumor se reseca si el foco de lo que está ocurriendo es el propio tumor los niveles de los metabolitos que estamos subiendo tienen que normalizarse y eso es lo que ocurre como vemos al nivel de los antiexidantes catalasa y mutación reducido y en la siguiente cómo la 8-8-C va disminuyendo progresivamente después de la de tratamiento oxidístico siguiente con todo ello pues se han construido las 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 ruas ROG donde se aprecia como la ruada bajo el área de 8-8-C y se cruzaron pues es la mayor y se han calculado siguiente los niveles de sensibilidad de especificidad donde se aprecia como estos marcadores que es oxidativo pues tiene una sensibilidad y especificidad mayor que por ejemplo se aprecia arriba con los marcadores morales habituales CEA y CEA y CEA 19-9 con una exactitud de estos que tienen alrededor de 50-57% sin embargo los marcadores de estrés oxidativo pues presentan una exactitud por encima del 95% que nos ha permitido también calcular las líneas de corte para poder discernir entre la situación patológica o la normalidad y finalmente utilizando la regresión logística anterior por favor pues hemos podido comprobar que el único marcador que se asocia positivamente con el estado avanzado del tumor con una probabilidad de 1,25 es decir el aumento de 0,25 de este metabolito aumenta el riesgo del estado avanzado en 1,2 con lo cual pues nos quedamos y así lo hemos publicado con este metabolito que hemos propuesto como un marcador emergente de exceso calidad y la íntima imagen en la que se muestra pues todo el equipo multidisciplinar que ha colaborado en este proyecto el departamento del servicio de cirugía el servicio de la atómica patológica la unidad de estrés oxidativo en la facultad de medicina y nuestro servicio de análisis muchas gracias y perdón por las molestias Vale pues muchas gracias doctor Guillermo ya nos queda la última presentación vamos un poquito más de tiempo pero en principio sí que vamos a cambiar un poquito de enfoque como habíamos comentado anteriormente y tenemos por ahí veo que en principio venía Néstor pero ha venido Alejandro Martínez de Smart Food World Sport vale Alejandro ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí José Miquel disculpa excusamos la ausencia de la Asociación Española contra el Cáncer que estaba en el programa pero que finalmente no han podido participar sí, sí lo he comentado anteriormente vale para que la gente hubiéramos hecho un pequeño cambio así que Néstor un poco danos un enfoque más de mercado de las posibilidades que también tiene la tecnología para detección precoz de situaciones que podemos evitar así que todo tuyo Néstor digo Néstor Alejandro perdona que estás con Néstor no te preocupes pues sí a ver nosotros bueno Néstor es mi compañero y es podólogo deportivo tiene desde 2012 clínicas de pedagogía y básicamente el gran grosor de clientes que tiene son deportistas entonces vimos que el problema de los deportistas muchas veces estaba solucionando con plantillas ortopédicas para hacer ciertos movimientos que no habían aprendido a hacerlo de forma correcta pero no acaba de ser una solución que espera a largo plazo a los dos meses o tres meses volvían con el mismo problema con el que se había tenido ¿por qué? porque la plantilla al final se va chafando y no acaba de cubrir este problema entonces empezamos a ver diferentes soluciones vimos que en Europa hay 50 millones de corredores y que el 50% de ellos acaban lesionándose por problemas de no realizar el gesto de forma correcta entonces nos decidimos a ver qué podíamos hacer para dar la solución a estos 25 millones en Europa que tenían este problema lo que al final hicimos son unas plantillas inteligentes que enseñan a correr y caminar y ¿cómo lo hacemos? al final lo que hemos hecho son unas plantillas que tienen en su interior electrónica y van midiendo en cada momento en tiempo real todas las variables que caracterizan lo que es la forma de correr de la persona es decir todo lo que es la longitud la pronación la sultinación la altura en la que levanta todas unas variables que al final identifican de qué manera se está moviendo en su día a día y cuando está realizando la actividad esa persona a partir de esos datos mediante inteligencia artificial hemos sido capaces de poder asociar los datos con patologías hemos podido ser capaces de asociar esos movimientos con patologías al final hay ciertos movimientos característicos como el exceso de formación o los picabos este tipo de pies estas formas de caminar que generan unas lesiones que a partir de esas variables son capaces de observar conociendo los valores y la patología que sufre cada uno lo que nosotros hemos diseñado es cómo podemos enseñar a estas personas a realizar bien un gesto es decir que esta por ejemplo este gesto de coronación no lo haga para que no acabe teniendo esta lesión lo que hacen las plantillas es que ponen ahí un material para que no hagas un gesto de coronación pero si vamos a la origen del problema es vamos a cambiar la forma de caminar para que no hagas ese exceso de coronación y de esta forma no acabes lesionándote entonces tienes a larga vida una mejora en tu salud por tanto a ver sigue para adelante bueno estas son la competencia a nivel mercado que hay dispositivos de medición todo lo que hay actualmente en el mercado muchos de los productos son para medición dentro de una clínica no hay muchos para medición fuera de la clínica donde ya no hay sucesión del médico y los que existen al final solo son medición luego tú ya tienes que hacer horas y horas de análisis de datos para poder identificar que posibles patologías se pueden estar dando nosotros lo que hemos añadido es esta inteligencia artificial que asocia estos movimientos con posibles patologías que puedas sufrir mediante inteligencia artificial del SAI que es Spenable y entonces nos hemos unido nos hemos atado los cordones de nuestro calzado con biomecánica neurociencia y electrónica a ver si sigue para adelante un momento y aquí veis un poco el producto que estamos teniendo la idea es tenemos las plantillas monitorizamos con todos los algoritmos que hemos desarrollado y cuando se está haciendo un movimiento correcto tenemos un estímulo con el color verde para decir que todo está yendo correctamente y de esta forma hace un refuerzo positivo al usuario y cuando se está haciendo este movimiento que es excesivo se activa un pitido y una luz roja para hacer un refuerzo negativo y que se cambie el patrón de la marca es lo mismo que ocurre cuando nos ponemos el cinturón del coche cuando no lo ponemos y se activa un pitido al final con el tiempo se acaba reeducando al usuario entonces al final lo que nos diferencia a nosotros es el estímulo neurocognitivo porque permitimos introducir a tu entrenador dentro de tu calzado al final no es necesario tener a tu codólogo o a tu corredor a tu lado viéndote como lo haces sino que se puede parametrizar nuestro dispositivo para que sea él el que te vaya avisando cuando lo estás haciendo más y lo vayas corrigiendo y de esta forma ir aprendiendo luego todos los estímulos son parametrizables se pueden trabajar la cadencia el tiempo de vuelo la altura la pronunciación supinación todas las variables que tenemos y estar siempre conectado con un especialista y luego también nos podemos permitir ir a correr sin el móvil porque todo se queda guardado en el microchip que lleva las propias pantallas al final el equipo está formado por Néstor que es como os había comentado el psicodólogo y yo que soy el que ha hecho toda la programación en términos artificial y de la electrónica para poder hacer esta monitorización como comentaba nosotros ahora mismo estamos enfocados en el tema corredores para mejorar los rendimientos y la prevención de lesiones y estamos trabajando con fisioterapeutas podólogos entrenadores a nivel de toda España para ir implantando esta nueva tecnología en sus clínicas y también en hospitales nada lo que es el tema del biofeedback está avalado por por múltiples papers como podéis ver y y en todos ellos se escribe que que es bastante eficiente pero hasta el momento se los está podiendo hacer a nivel clínico en un entorno controlado y nosotros ya los estamos llevando a mercado a poder ir funcionar en en un entorno real con muchos usuarios y con una tecnología que que sea robusta y no y no acabe de fallar el mercado aquí en Europa es de 16 millones y en Estados Unidos de 18 millones un total al final de 35,5 millones entre estos dos en cuanto a corredores lesionados que estarían interesados o sea bueno que al final necesitan una solución para poder mejorar en su día a día y poder mejorar los rendimientos también nosotros estamos en nuestra startup con el desarrollo de las plantillas que ya prácticamente tenemos los algoritmos la electrónica estamos a punto de certificar para ver si en enero podemos comenzar para comercializar y estamos en la búsqueda de especialistas y por adentro de hacer realización de prescripción médica y estamos trabajando a nivel de España con ya más de 20 clínicas pero necesitamos conseguir más para que así en enero empezar a vender y poder tener una continuidad y poder llegar en la fase 4 de 2023 al mercado internacional y nada esto son las proyecciones de ventas pero bueno si alguien ha estado de saltar pues lo hemos sufrido ya veremos de lo que llegamos y nada continúa y nada somos SFS las plantillas inteligentes que enseñan a correr el camino muy bien pues muchas gracias por vuestra exposición Alejandro y Néstor y bueno si os parece vamos a dar paso al debate de momento en el chat pues no ha habido ningún ninguna aportación ninguna pregunta pero bueno no sé si alguien se anima a a comentar yo yo voy a lanzar una pregunta porque estamos intentando entrar en un mercado un poco complejo que es el del sistema hospitalario de salud público y nos gustaría saber que que como se como se puede acceder o como funciona este tipo de mercado porque creemos que con nuestra tecnología tras hablar con varios médicos de familia podríamos eliminar un poco la lista de espera de los especialistas porque muchas veces yo como podólogo me llegan de segundas a mis consultas pero muchas veces el paciente va al médico de cabecera con un dolor en el pie un dolor en la rodilla un dolor en la cadera y vamos a dar esa píldora como como solución a ese parche porque claro hasta de aquí tres, cuatro hasta seis meses que me va a ver mi especialista de salud no sé lo que va a pasar entonces claro nosotros hemos visto que con nuestra herramienta podemos ver si está asociado a patología de impacto y musculoesquelética o o es de otro de otro factor o por otro origen otra etiología entonces claro nos gustaría poder ver hacia dónde tenemos que dirigirnos para ver para poderle para poder probar hacer una prueba de concepto etcétera bueno en este caso a ver es un tema complejo vale en principio sí que se puede optar a hacer ensayos clínicos vale pero bueno eso es tiene un coste y bueno se puede valorar vale se podría valorar para hacer un ensayo clínico porque previamente siempre tiene que haber eso antes de trasladar cualquier producto a al entorno sanitario vale disculpa un ensayo clínico a qué te refieres pues a utilizar ese producto en hacer un ensayo y utilizar ese producto en un número determinado de de pacientes vale es lo que estamos haciendo ahora mismo en el entorno privado ¿lo veis? sí Néstor si quieres montamos una reunión ad hoc para perfecto 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 nos ha pedido la palabra Timói Miñana estaba escondido no sé por qué no sabía yendo a Néstor claro el problema es que él quiere aplicar esa tecnología que me ha parecido muy interesante pero persona a persona entonces no sé si desconoce o conoce el sistema claro de la sanidad pública persona a persona no se puede aplicar lo que habría que hacer es evidentemente o sea confirmar ese método diagnóstico y de alguna forma introducirlo en los sistemas diagnósticos de la sanidad pública bien mediante concierto o no concierto pero persona a persona es muy difícil claro eso es Joaquín yo no sabía cómo actuabais porque nosotros estamos validando a través de mi de mi número de colegiado y de un compañero y de mis centros que tienen licencia sanitaria entonces estamos generando un medical device 2A por un lado está el comité ético que estamos con la universidad politécnica y por otro lado está el comité médico de ontológico vale que seríamos mi compañero y yo entonces claro esa parte que es lo que entiendo que ha dicho la compañera es la que tenemos cubierta nosotros queremos ir a esa segunda parte que hablas tú usted Joaquín vale pues lo que pienso que se podría hacer es que tendríais que entrar en contacto es decir con algún servicio de rehabilitación que son en principio los que atenderían más esta patología para validar un método diagnóstico y a partir de ahí entrar en en los procedimientos de diagnóstico es difícil se necesita bueno difícil no pero se necesita paciencia y el contacto con los servicios de rehabilitación perfecto Joaquín muchísimas gracias vale si me permiten bueno primero que nada enhorabuena a todos los ponentes y a todos los que habéis participado pero estaba oyendo a Néstor y me estaba acordando de un compañero mío que precisamente por llevar digamos zapatos de seguridad como jefe de mantenimiento en un centro pues tuvo un problema que le ha imposibilitado durante bastante tiempo el hacer vida normal y yo creo que además con una herramienta como la vuestra hubiese sido súper rápido el poder identificar lo que habéis dicho intuyo que y un poco era mi intervención también deciros que también a través de las mutuas de accidentes de trabajo y demás podría ser otra otra alternativa pero como ha dicho Miquel por no monopolizar el tema pues igual vale la pena digamos desarrollar alguna actividad propia con vosotros yo lo creo muy oportuno muchísimas gracias por la aportación y una reunión ad hoc sería lo suyo gracias vale pues tomamos nota un poquito si el debate lo tenemos un poquito zanjado y a efectos de tratar de cumplir con el horario que era 14-20 y tenemos a Ramón aquí disponible que es vicepresidente de FAES para que cierre la jornada y nos dé ese empujón final que nos haga irnos con un poquito de alegría a comer así que Ramón el micro es todo tuyo bueno es para todos bueno es para bueno como siempre siempre son muy interesantes los píldores que se organizan creemos que que ha sigut una actividad por parte de la federación participar en 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 Muy bien, Ramón, muchas gracias. En principio, si ninguno tiene ningún tema concreto, nos quedamos con el reto que nos ha indicado Néstor y la propuesta de Chimo Minyana de cómo podemos solucionarlo. Y Néstor y Alejandro, hablaremos vosotros en breve. Muchísimas gracias y un placer y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muy bien y muchas gracias también al resto de personas que han aportado el vuestro conocimiento a esta jornada. Señor, que nos vemos pronto.